Me he despertado con los ojos pegaditos, pelotilla en el ombligo Me bajo del sopa con el calzoncillo y me río, me río, con cauce pequeñito Y a la de la orillita juega un niño, seré o no seré, moriré siendo lo que he sido Queriendo ser lo que odiaba, ser de crío, con la carita de perdido Apenas lo crucé y debajo se había ruido, el café calentito me quito Del de antes de dormir pa' soñar de vez en cuando, canto Si no, no alivio lo de dentro, este proyecto lo transformé en autorretrato Son dos chiquillos manchados con la cara de barro, pintando en folios en negro Que no es por nada, mamá, miro al extranjero, que pa' una que cae de canto no me quedo Que de casa ya no me muevo, no creo, soy viejo, no tanto, al menos traigo dinero De sobra bosque pa' correr, carrozas en cuero, suspiro, bostezo, me queda pa' crecer Caramelos con droga en colegios y sus señores buscando otros sueldos No da dinero si sale mirando pa'l suelo pendiente del click en los dedos Que tiempos Pablo ya asustado por na' y no es que me dé igual Al menos piada en pantumaca o camuflada en camisa de once varas Disculpe lo puesto, los conceptos se me traban tú Déjate de crisis, que ando contemplando obra de arte en un oasis Grises, en algunas de las partes Controversia a la mitad de donde encontré mi catarsis En medio de ninguna parte Jugando a hacérsela, interesante, menos lente Visualices las texturas que no busco Más costumbres que me ayuden a ser algo de provecho Y es que ya no me convence La pela que encuentre, que sea brillante y no resulte Me conformo con que te identifiques Y me haces feliz y además no lo entiendes y me odias en parte Las costumbres de entonces, más sarro en los dientes, más cínico Dejarme libre en parques Mierda y si la piso, que de suerte Yo ya no lo salvo, tú, tú, sálvate Por favor, hazme sencillo lo evidente Las mismas cuatro paredes, degótele Y es incesante por tu parte Restaurando las papilas de este cuerpo inerte No me cales, que es lo que me envasa de la gente Y yo creerme interesante Y ya es la quinta vez que vuelvo Ahora por las llaves La vieja ya me espera con la puerta abierta Y la misma frase entre los dientes Tienes la cabeza en otra parte Trata el pan a la que vuelves Con lo que sobra compro el chicle Pa' que no me cace, el aliento al despiste Cuando entras por la casa cansáis Si no duda no me sirve Saquen el estrés de este cuerpo en calcetines Plámenme dos mitades a una de Sabes que derivo si la otra ya ha sido exprimida Y está produciendo calambre Y está produciendo calambre To la otra ya ha sido exprimida To la otra ya ha sido exprimida